Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Amigos, como comienza Gaby, amigos, estamos aquí nuevamente en otra cápsula de Café con Cine y les vamos a platicar una película que estoy seguro que va a ser un éxito entre la chaviza. Yo creo que sí. Me and Earl and the Dodging Girl. En España le van a poner yo, él y Raquel. Y aquí le van a poner un nombre verdaderamente, ya te podrás imaginar que una película sobre jóvenes prepos, uno de ellos Greg, un chavo medio antisocial que domina el arte de la invisibilidad para perderse en medio de todos los grupúsculos que dominan el poder en las prepas, de repente es obligado por su madre a visitar a una vecina de nombre Rachel, Raquel, porque la niña acaba de ser, la señorita, la jovencita acaba de ser diagnosticada, ya hablo como señor, una señorita que acaba de ser diagnosticada con leucemia y le dice la mamá nos asgacho, pues vele a ser compañía y desarrollan una muy bonita amistad. Si le suena a esta película, Cursi, debajo de la misma estrella, no va por ahí. ¿Por qué, Gaby? Para empezar, el director que es Alfonso Gómez Rejón ha sido asistente, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Los recursos que usa con la cámara se nota mucho como ha sido asistente de Scorsese, de González Iñárritu, de De Niro, de Nora Ephron, de Ben Affleck, ha participado en capítulos para televisión de Glee o de American Horror History, y entonces nota que ya tiene mucho más manejo de la cámara, tiene este tono de cine indie, entonces la cámara de repente es muy arriesgada en muchas cosas, como también la narrativa, ¿no? Unas tomas en 90 grados, unos barridos, medio agresivos. Está basada, fíjate, en una novela de Heath Andrews, que él mismo hizo a la adaptación, ¿no? Es interesante, mira, yo la verdad, cuando hay un alien muriéndose de cáncer en la película, tienes material para armar un melodramón terrible, y efectivamente, fiel a su espíritu indie, la película intenta explorar primero la personalidad del personaje central, no tanto la de ella, ella es más bien una chica muriéndose, ¿no? Y es el factor para que lo conozcamos a él, ¿no? Efectivamente, él es un chavo, la personalidad de él está muy interesante, está acostumbrado a no tener intimidad emocional con nadie, tiene un amigo con el que filma películas paródicas. Que lo llama compañero de trabajo. Efectivamente, filman películas juntos, parodias de grandes clásicos del séptimo arte, 42 películas llevan en total, y se trata de que, se ve que es un personaje cubierto de espinas, con temor a que lo dañen, y evidentemente se está metiendo en terreno muy fangoso, al relacionarse con una chica con la que acaba teniendo amistad. La película te advierte varias veces que no es la típica película romántica complaciente, y cumple, ¿eh? Y cumple. Cumple por lo menos dos tercios del metraje. Obviamente, al final, precisamente por el rollo de la enfermedad y demás, tiene que devenir en melodrama, pero yo creo que está bien resuelto. Muy bien resuelto. Para mí, el final es de lo que mejor me parece, la inventiva, estos planos que toma, cómo maneja la cámara, de repente quizás es un poco exagerado en ese, cómo combina el drama con la comedia, porque realmente tiene mucho humor negro, es fresca, esto que hace como un tributo al cine en estas parodias, con un muy, muy acertado sentido de lo que es una parodia, ¿no? Eso para mí es lo más entretenido de la película, ¿no? Me encanta la siete focas de Seven Seals, el séptimo sello, la parodia, bueno, hay varias, y es interesante la película. Me gusta que no es traicionera, que no busca dar golpes bajos, que no busca salidas fáciles. Obviamente, hay momentos en que tiene que caer en ciertos ingretes melodramáticos. Me gusta ese discurso un tanto filosófico que tiene, de que a las personas las conocemos en diferentes etapas, antes y después. Que las puedes conocer siempre, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y, vaya, está interesante, seguramente a los chavos les va a gustar mucho. Me recordó mucho a las ventajas de ser invisibles. Ah, por el tono, ¿no? Por el tono indie, por los personajes raros, un poco inconformes con la vida, muy antisociales. Entonces, es una película que trata a los chavos como seres listos. A mí lo que no me gustó, me parece que los diálogos, de repente, están demasiado pensados para estos personajes, por mucho que los personajes sean de fuera del común de los otros chavos. Quieren forzar mucho el humor. Exacto. Sí. No, pero mira, Gaby, ¿estás de acuerdo en que va a ser la película, una de las películas indie del año que la gente va a ver, que seguramente va a tener por ahí algunas nominaciones en el apartado de guión? No, seguro sí. Sí, seguramente sí. Ya ganó en Sondas, ganó el premio del jurado y el premio del público. Pues ahí está. Aquí nuestro productor nos la recomendó mucho. Yo, la verdad, la disfruté. Yo sí chillé porque soy recurso. Yo no chillé, chillé con el marciano. Gaby es cínica y ella no chilla. Ahí tienen la recomendación de la semana. Chavos, váyanla a ver. Seguramente va a estar en su top de favoritas de este fin de año. Y bueno, como verán, ya están comenzando a llegar las propuestas alternativas. Ya nos estamos acercando a la temporada de premios. Café con cine se va a poner cada vez mejor. Pero por el momento, pues, nos despedimos de este segmento.